Dice que no hubo gente el día domingo, ¿qué hacemos? ¿A qué recurrimos? ¿A la psiquiatría? ¿Ok? Las alucinaciones consisten en sentir cosas, estando despierto, que parecen reales, pero que en cambio han sido creadas por la mente. Definición de alucinación de la Biblioteca Médica de los Estados Unidos de Norteamérica. La psiquiatría, agrego yo, aparece en cuadros clínicos graves, como la esquizofrenia, como los trastornos delirantes alucinatorios, como la psicosis orgánica, es decir, cuando alguna enfermedad física genera un trastorno mental, o cuando el consumo de ciertas sustancias psicoactivas generan este tipo de cuadros. Si tú dices que votó el 3%, Caprile, o estás alucinando, o sabes que estás mintiendo. Con mucho gusto contestaremos las preguntas.